Soraya, Arriola, Montoro, hay algunas informaciones vuestras también. Creo que hablan de Álvaro Nadal, como el equipo A, del Vuelve el PP, o el PP auténtico, yo creo que están todos más quemados que la pipa de un indio. Quiero decir que a nadie realmente les interesa qué representan, ni qué hacen, ni a qué se dedican. Yo creo que ella quiere estar a la palestra porque es una adicta a las fotos, a los medios, a las cámaras, y de hecho, una persona que de golpe y porrazo de la noche a la mañana deja de estar en el candelero, o como diría aquella célebre modelo, en el candelabro, pues tiene esa sed de poder, de salir en los medios, las cámaras y tal. Entonces, que les hayan pillado Infraganti a Juan Luis Cebrián, bueno, Infraganti no, porque lo decís en la noticia, que estaban prácticamente en medio del hall del Hotel Wellington donde partiendo tranquilamente y casi, casi, diría, quedando gritos, porque el hombre que lo oyó, pues debía no de andar como muy cerca tampoco, ¿no? Pero yo no le daría mucha importancia, yo creo que el Partido Popular, tal cual está montado, tuvo su oportunidad Soraya con Pablo Casado de hacer las paces, se dieron un poco el beso de Judas el día que ganó Pablo Casado, y yo creo que son dos alas, ni siquiera creo que sean dos alas, yo creo que el PP que representa el sorayismo, que es el lado pragmático del Partido Popular, ha sido vencido en esas primarias por Pablo Casado, que representa el lado más ideológico o más sólido del Partido Popular. Entonces, yo creo que ahora mismo el bloque vencedor no va a dejar ningún momento de respiro, por más que Soraya esté maniobrando en las fontanerías del poder, creo yo, que es un ejercicio de ella, de quiero salir a los papeles, quiero montar un PP auténtico, que parece el ABC verdadero de Luis María Alson, cuando decía, el ABC verdadero, ¿no? Entonces, a mí me suena un poco serio, o sea, me parece poco organizado, y están todos amortizadísimos, vamos, que son personajes que ya cuando hablamos de ellos nos suena casi como a... no a sangre nueva, precisamente.